que tal mi gente le hablo hermano speed de das dominican y hoy es una receta que vamos a cocinar te vamos a hacer yaroa señores me lo siguen pidiendo y aquí está señores vamos a darle un curso de yaroa para la gente que no sabe lo que es una comida dominicana que le va a encantar y tal vez le ha dado un ataque a ustedes porque señores esta vaina tiene macachuyo bayones una vaina oye manuel la baba se te están saliendo no importa señores vamos a esto señores una yaroa se puede hacer de plátano maduro o de papas señores nosotros vamos a hacer una de cada uno para que ustedes aprendan si la van a hacer de papas señores corten su papa y señores y pónganla en una vaina de esas tú sabes con agua y sal vamos a dejarla ahí aunque sea por una hora yo no te tengo que decir cómo cortar la papa pero yo me imagino que tú sabes cómo cortar una papa pero ahí están señores o sea lo que yo voy a hacer yo voy a comenzar a escribir cuántas veces tú dices señores en un solo vídeo y seguimos por los ingredientes que se necesitan para todos aquí tenemos ajíces de diferentes colores tengo aquí dos cabezas de ajo que lo puse en la licuadora con aceite de oliva y un chín de sal hoy eso es una belleza señores tengo aquí mi cilantro tú sabes que yo no salgo de la casa sin cilantro señores claro que no lo tuyo va así celular llave y cilantro necesitamos queso señores en la provincia dominicana se usa queso danés y queso chera a veces tomé mozzarella también para los sazones señores bien simple señores sal pimienta orégano ahí fue en dos fue en dos ajo en polvo tenemos aquí adobo una lata de pata de tomate y un limón o salsa de tomate cualquiera lo que tú quieras hacer no te preocupes se va a necesitar señores mucho cachú y mucha bayonesa así bayonesa con la b y donde tú vas a tirar la vaina si la vas a poner en el microondas señores una vaina plática está bien así pero si va para el horno tú me entiendes lo que tú quieras también no se olvide que para freír la papa se necesita mucho aceite señores ahora vamos para lo más importante señores la carne señores señores ya 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 es que contigo no se puede mandoés tú agarras una vaina y tú no la suelta cualquiera de las dos yarowas de papas o de plátano maduro puedes usar carne de pollo si quieres o carne morida si quieres o la puedes mezclar en lo que se llama una yarowa mixta pero lo que yo voy a usar es esto dime que no hermano mano un segundo yo aquí viviendo estoy preguntando que lo que con esa barba que tú tiene ahora tú tienes una barba también que yo obvio que si yo tengo una barba tú vas a tener una barba también manito somos la misma persona después que lave su vegetal y su carne comiencen a cortar los vegetales señores aquí tenemos dos ají sin medio y una cebolla entera loco esto de cortar cebolla no es para todo el mundo no al lado vamos a guardar la otra mitad del ají y una mitad de una cebolla a partir de si vas a hacer la yarowa misa vamos a necesitar entonces dos paelas una para el pollo y otra para la carne de rey con lo que hicimos ahorita y sin la ojita tú se irá relajando esa ojita irá relajando vamos a sazonar guapete cada una solamente con una cucharadita y se recuerda la mitad de la cebolla y el ají que le dije ahorita ok uno guapete para cada uno señores guapete y vamos a tirar entonces la pechuga de pollo en una y la carne de rey en el otro vamos a eso un poquito de sal a cada una tú me entiendes no te preocupes porque ahorita la vamos a razonar otra vez y regreso cuando comience a hervir señores ya no quiero alba no no así no así no cuando las pailas comienzan a hervir bájenle el fuego un poco vamos a dejar esto hirviendo hasta que la carne se puedan romper el pollo dura como 40 minutos y la carne de rey va a durar hora y media depende del tamaño no te atrevas es el truquito no in section lo que tú haces me pasa a mí pero lo que yo hago te pasa a ti también y quiero enseñarle a ustedes señores que es lo que yo quiero decir cuando quiero decir que carne que se rompa sola vea eso tú tú eso me duró 40 minutos para el pollo y la carne de rey no está ni cerca de llegar a este punto no voten el líquido no voten el líquido solamente saquen el pollo pongan el pollo aparte y vamos a comenzar a romperlo con los dos tenedores así pero dejen el líquido quieto y vean esos señores después de dos horas y señores dos horas de hervir esto ve llegó al punto donde aunque sea lo puedo romper así ve no es que diga que es fácil y vaina ahora vamos a destrozar esto en mucho mucho pedacito a cortarlo ahí pero bien bien vale eso como quien dice cómo se hace la ropa vieja no te atrevas está alerta el tipo está alerta señores mientras tanto para cocinar la base de la yaroa de plátano maduro lo que van a hacer es vamos a hacer un corte aquí en el plátano bien fácil y vamos a cortarlo en mitad así y así mismo como está con cacara y todo vamos a meterle esto entonces en el agua donde estaban horneando el pollo porque no ya cuando los plátanos entonces se estén rompiendo ustedes ven que fácil se le va a salir ahora la cacara vean tú ves tú ves tú ves lo que yo le digo tiene un platico ahí con mantequilla entonces al lado un chinchín de mantequilla solamente vamos a comenzar a hacer el puré vamos a echarle también un chinchilín de saruchín eso entonces viene siendo la base de la yaroa de plátano maduro ahora si quieren echarle más mantequilla tienen mantequilla eso tiene que ver con ustedes aló manuel pimentel que ni tus hijos de multiplicado puéltame esos platanos tienen que estar bien maduros para que se vean como un puré como un puré tuve como tú haces la papa la necesito para ahorita es bien importante por favor no te la corte la última vez que te lo digo señores y una pausa por si tú estás haciendo lo mismo que yo para que tú te digas felicidades porque mira mira lo que tú has logrado señor vamos a sacarle toda el agua a la papita y a secarla súper bien tiene que estar bien seca para que así el aceite no se explote en la cara tú verás ya cuando la freidora o lo que sea que tú tengas sea 325 vamos a comenzar a meter las papitas que estás haciendo no te atrevas manito ya demasiado tarde vanoel demasiado tarde usted no dueño mío la barberá para una broma y tú la dañar aquí hacemos decisiones como un equipo junto lo que lo que tú estás haciendo de una motocicleta y tú verás tú verás lo lindo que se ve cómo se cree que yo voy a salir a comer gallina viéndome así con esta manito este vídeo va larguísimo deja de joderme tengo cosas que hacer vamos a terminar esta vaina señores no ponga demasiada papita al mismo tiempo porque no quieres bajar la temperatura del aceite mucho después de cinco minutos saquen la papita y suban la temperatura a 375 si tú no tienes un termómetro manito vale la pena cómpratelo ponga la papita en una funda para que no quede mojada de aceite y cuando la temperatura llega a la 375 vamos a freírla otra vez la primera vez fue solamente para cocinarla esta vez para darle el color así que dos minutos o hasta que se vean sé que la otra vez y pónganle sal a su gusto y vamos a terminar de hacer esto con los vegetales señores comenzamos dividiendo la vaina entre los dos como dije solamente si lo va a ser mixta y vamos a dejar el cilantro para último tú me entiendes y vamos a esperar hasta que los vegetales se ablanden en un lado entonces vamos a echarle ahí el pollo señores guapete tú me entiendes en el otro lado entonces vamos a echarle carne de re señores bien importante por eso les dije que no boten el líquido ahorita de donde cocinaron la carne y vaina bien importante señores y ahora vamos a comenzar después de esto a sazonarlo entonces el cilantro arriba y vamos a tirarle ahí la salsa de tomate también tú me entiendes como 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 se ve porque hay que ver cómo se ve esta vaina vamos a echarle un chinchín más del caldito hay un chinchilín chile lindín tú me entiendes lo mismo con el pollo obviamente usen los sazones de ahorita para ajustarlos yo no les voy a decir cuánto ni nada de sal ni lo que sea lo que ustedes quieran lo que les guste a ustedes vean eso ya señores en vez de hacer dos yarowas como la mamá me la voy a comer yo yo hice una yarowas que va a ser mitad de papas mitad de plátano más primer ingrediente señores que eso chera va así mismo no me pregunten vainas raras oye yo sé que ahora mismo hay gente que aquí le ponen cachú y bayonesa y vainas si ustedes quieren háganlo pero yo no pienso que es necesario tuve segundo ingrediente señores vamos con la carne y me pase hoy si me pase de verdad hoy si me pase oye envuelve eso bien dale que todos los lados lleven un chinchín y una le voy a poner el pollo y del otro lado le voy a poner el pernil de donde sale ese pernil si de 3k de la yarowas o vamos a mezclarla porque no y ve como se destroza el pernil señores vean esa lindura señores el tipo es bueno si quieren ver como yo hice este pernil al final del vídeo le pongo un enlace privado para solamente para ustedes señores es que demasiado para un solo vídeo tú me entiendes no dime que no señores dime que no y te voy a decir la verdad amén por eso que yo no le pongo tanto cacho ni bayonesa porque no es verdad que yo trabajé tan difícil para más saborear cacho y bayonesa señores esta vaina es demasiada buena para esa vaina tú me entiendes vean esta porquería nombre y ven señores tuve que regalar el cacho y la bayonesa así porque yo no tengo una de esas vainas que tienen la gente en la calle pero tú me entiendes ahí entonces le ponemos la capa de queso uff lo que te encante a ti mi amor y la terminamos ahí con queso rallado yo voy a ponerle esto en el horno puede ponerlo en el microondas ahora mismo por dos minutos y vea dios mi amor te deseo lo mejor yo confío en ti hornito señores uff espérense y vea un chinchín de pimienta arriba un chinchín de tú estás viendo eso un chinchín nada más ¡vivo! tú me vas a dar un chinchín de eso ¿verdad? después que tú me afeitaste la barba no hermano es que no fuera verdad es que no fuera verdad si no fuera verdad don't be jelly aunque sea dime cuál de los dos lados salió mejor bueno para eso tengo otro campeón aquí para que decida cuál de las dos yarowas es la mejor si señores el pacha el major one donde hay más de tres mil carros compro tu carro y te llevas una yarowas gratis cuento que oíte bien una yarowas gratis no no tú pacha damas y caballeros el boxeador saúl canelo alvarez ¿cuál fue la mejor yarowas? pues en realidad de las dos yarowas del dos tipos pienso que gané yo en realidad vi la pelea no vi que me ganó no no me pudo pegar ¿como el tipo tiene barba? si yo sabía que tú te iba a cortar la barba porque fui yo que lo escribí y por eso yo grabé esa parte primero ¿tú me entiendes? jajaja tú eres inteligente tú eres inteligente mira papito usted perdió esa pelea pero ven acá yo pensando si Manuel grabó esto antes y él tenía barba antes y yo soy Manuel eso significa que yo como él tiene guantes entonces yo me imagino que jajajaja el magregor loco corred cored cored oye yo doy para esto gregorio Oye gregorio ¿Qué es el f***, no hay? ¡De acuerdo! ¡Ven, dame 100 millones también! ¡Oh, f***, no hay nada! ¿Aló? ¡Mosquito! Sí, soy yo. Maratón que se duerme, se lo llevan los corrientes. ¿Tú sabes lo que yo quería decir? Ya llegó tu hora de morir, Manuel. Esto será lo último que oirás. El que te dio el tinte, fui yo. ¡Adiós! ¡Canelo! ¡Tiempo de irme! ¡Campeo! ¡Salvate tú! ¿Qué pasará con el misil que tiró el mosquito? Esto y más en el próximo capítulo de Sin Receta con Manuel. Señores, gracias por el amor. No se olviden de suscribirse. Si quieren ver el video rápido que hice de cómo hacer el pernil, voy a poner un enlace aquí en uno de estos. Saben cuáles son uno de estos. Compartan el video, denle dedito para arriba, díganme lo que quieren que yo cocine próximo, que eso me ayuda mucho. La bomba ya está casi a llegar. Me tengo que ir hablando después. No se olviden de suscribirse a mi mamá. ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Aaah! Suscríbete, dale like y comparte el video. Manuel, ¿tú no conoces a mi mamá? ¿Sabes que ella me ve así con esta vaga? Me vaya masqueroso de una vez. Yo no sé por qué. Porque no hay nada gente dominicana. Yo no entiendo.